Bueno señores, muy buenas tardes, mi nombre es Jason Bando, mucho gusto hoy día que estamos acá, para hablar un poquito más acerca del universo de bujías, agradecer la invitación de Don Samuel, de la escuela, por esta oportunidad de estar acá y comentarles un poquito acerca de la bujía, de cómo funciona allá, las partes técnicas de la bujía y principalmente después los tipos de bujías, las nuevas tendencias que vamos a tener aquí en el mercado. Entonces esta es la idea de la charla hoy día, quería comentarles para cualquier momento, a cualquier hora, ustedes pueden levantar la mano, nosotros sacamos la duda de inmediato, ya, la idea de hoy día no es la charla solamente de Jason o DNK, es de todos nosotros, ya, para que compartimos informaciones y salgamos de acá un poquito más de conocimiento. Bueno, creo yo que desde el momento que empecé a hablar acá, ustedes ahí, algunos ya me conocen, creo que muchos de ustedes no, pero antes quisiera saber, ustedes vienen de toda parte de Chile, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, y todo siendo docentes de escuadra de mecánica, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea de hoy día también, quería quitar una duda de ustedes, ¿ya? Hoy día aquí en NGK hay una asistencia técnica dedicada a hacer charlas, todas las capacitaciones, yo hago mucho de lo que estas capacitaciones, pero, pienso yo, que desde el momento que empecé a hablar, ustedes quedaron con la duda, y esta duda, es así, ¿qué es pequeñito que habla con acento de portugués, sí o no? Bueno, ahí vamos a quitar la duda, ¿ya? Quiero hablar una pequeña historia rapidito, no voy a tomar mucho tiempo de cómo llegué acá, ¿ya? Bueno, o sea, en realidad soy brasileño, sí, es verdad, hablo portugués, de mi idioma natural, ¿ya? Porque nací en Brasil, pero de padres y abuelos japoneses, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en la década de 40, mis abuelos salieron de la guerra, de Japón, y buscaron nuevas oportunidades en Brasil, ¿ya? Entonces imagínate en esta época, en la década de 40, no había internet ni nada, la gente huyendo de la guerra, se entraron a la guerra, no sabían de dónde iba a llegar, ¿ya? Tardaron tres meses, llegaron a Brasil. Mis padres eran niños todavía, eran todos niños, y mi abuelo salieron muriendo de la guerra. Bueno, imagínate un inmigrante japonés llegar a Brasil, con comida diferente, idioma diferente, todo muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos fueran al campo, empezaron a se juntar entre ellos, ¿ya? Y así hay una gran colonia de japoneses allá en Brasil. Mis padres crecieron en Brasil, se conocieron, se casaron, así nació yo, ¿ya? Entonces, esta es una historia rapidita, pero esta historia de esta familia sigue. ¿Y por qué sigue? Porque después empecé a trabajar en NGK, ya he trabajado mucho tiempo en taller, mi padre tiene un taller allá en Brasil, hasta hoy día tiene un taller, mi hermano no estaba trabajando todavía en el taller. Todo lo que he aprendido, que voy comentarles un poquito, la mayor, mayormente de las cosas ya aprendí así en la práctica, ¿no? Con mi papá y todo. Bueno, lo que pasa es que empecé a trabajar en NGK, NGK me hizo la invitación de trasladar para la oficina NGK Chile, y hace dos años y medio, casi tres años que llegué acá en Chile. ¿Ya? Hoy día vivo acá en Chile, cuando llegué a Chile era que sem casado, ya, entonces tenía un año casado con mi papá, todavía no teníamos hijos, ya, y llegamos acá, prendíamos la televisora, no comprendía nada, ya, yo con mi papá, entonces en la televisora no prendíamos, y una pareja solita acá en Chile, cuartos vimos, ¿qué pasa? Mi papá, mi papá, mi papá se embarazó, ya, y ahí lo que pasa es que mi papá se embarazó, mi papá nació acá hace un año, cuatro meses, y tengo un hijo chileno, ¿cachai? Así, yo ya hago toda su edad, ¿ok? Entonces ahí para que nosotros, ahí seamos amigos, ya, y conozcamos un poquito ahí. Bueno, primeramente, muchas gracias por la presencia, creo que todos ustedes conocen la marca NGK, y manejado, instalado, y comprado, ya, pero muchos de nosotros no sabemos cual significado de la palabra NGK. En realidad, NGK son tres palabritas japonesas que significan nipón, gaichi, kaisha, una empresa japonesa de aisladores, ya, yo también me pregunto, Jason, pero por qué de aisladores y no de buquías? Porque en realidad, NGK es especialista en fabricar cerámicas aisladoras, ya, entonces uno de los cubros de la fabricación cerámica sería la fabricación de buquías aisladoras, ya, entonces esto es uno de los cubros de NGK. A parte, también nosotros utilizamos NGK, y NGK significa NGK, que es una empresa japonesa de cerámicas técnicas, ya, todo lo que es cerámicas técnicas utilizamos el nombre NGK. O sea, cerámicas aisladoras, o sea, cerámicas aisladoras, que provemos para los smartphones también, ya, entonces para la construcción civil y todo, utilizamos NGK. Y NGK, para lo que es puro automotriz, nosotros tenemos la sonda lambda. La sonda lambda es una cerámica técnica que no es aisladora, es una cerámica diferente que está ahí en elementos sensor, ya, Y aparte de esto, nosotros fabricamos herramientas de corte, rollos para la minería, ya, entonces todo lo que es cerámica técnica, utilizamos NGK. La historia de esta fábrica empezó en 1936 en la ciudad de Nagoya, y la primera planta fuera de Japón fue la planta brasileña en 1959, ya. Hoy por hoy, hay 14 plantas en el mundo de NGK, ya, y tenemos también estos triángulos blanquitos, donde nosotros comentamos que hay un edificio completo solo de desarrollo de productos, ya, entonces es un centro de ingeniería para desarrollar productos. Y hoy día ubicamos estos centros de desarrollo principalmente en Estados Unidos, Europa, Japón y Brasil, porque es donde están las mayores ensambladoras del mundo. Entonces, para hacer un desarrollo conjunto, ya, como motor, por ejemplo, necesitamos estar cerca de las ensambladoras. Y es por eso que los centros de desarrollo están en Estados Unidos, para estar cerca de las americanas, Dodge, Ford, Chevrolet, por ejemplo, estar cerca de las europeas, desde las italianas a las alemanas, los franceses, ya, estar también en Japón para hacer un desarrollo conjunto para todo lo que es la parte de Asia, y igual Brasil, donde está el mayor polo industrial automotriz en Sudamérica, ya, entonces es por eso que también tenemos que estar acá. Hoy por hoy, un dato sería, de cada 10 motores que se fabrica en el mundo, 8 salen originalmente como guías NGK, ya, pero no estoy hablando solamente del flujo automotriz, estoy comentando que los motores, todo donde necesita lo incendido, ya, entonces, ¿qué sería? Una cortadura de pasto, una motosieja, una bomba de agua, ya, una moto, entonces, todo donde hay un incendido, donde necesita la guía, hoy día participamos de un promedio de más o menos de 80% de participación, ya. La planta de Brasil es responsable por proveer toda Sudamérica y también proveer Japón, Europa y Estados Unidos. Y ahí ustedes me preguntan, oye, Jason, pero qué raro, Japón sería la matriz, ¿verdad? ¿Ustedes de la planta de Brasil exportan a Japón si exportamos? Solo como curiosidad, la planta donde tiene mayor capacidad de fabricación de cerámica es la planta brasileña de todo el mundo. Entonces, desde Brasil despachamos millares de aisladores hechos, así, listos para ensamblar a Japón. Y Japón ensambla una bujía made in Japan con cerámica brasileña, ya. Entonces, para quitar un poco del mito que hay en pocos mercados, que la gente comenta que quizás la bujía brasileña es diferente de la japonesa, ¿sí o no? Todos nosotros comentamos, ¿no? Que sí, ha mucho tiempo atrás, sí podría ser. Ya, estoy hablando de unos 20 años atrás, algo por el kilo. Hoy día las tecnologías son igualitas, de hecho, lo que es cerámica exportamos directamente a Japón, ya. Entonces, lo que es una bujía brasileña es igualita a una japonesa, ya. No hay diferencia ninguna. De hecho, muchas veces podemos tomar en la mano la bujía japonesa, pero las cerámicas brasileñas, ya. Entonces, hago una curiosidad, no más. ¿Qué tal la planta de Brasil? Quería pasar un pequeño video rapidito de cómo se fabrica la bujía acá en Brasil. ¿Qué tal la planta de Brasil? Compuesto por más de 13 edificaciones entre fábricas y edificio administrativo. Una infraestructura estratégicamente proyectada para la realización de todas nuestras actividades, planeada para ofrecer una logística de procesos, ágil, flexible, en un ambiente armonioso e integrado con la naturaleza. Trabajamos con la más moderna tecnología en todas las etapas de producción, sea en el segmento automotriz, en la producción de bujías de encendido, cables de encendido. Aplicamos, además de nuestro know-how, las más recientes herramientas y conceptos que garantizan productividad sin perder el foco de la calidad, tanto en precisión como en durabilidad para diferentes aplicaciones. Utilizamos tecnología superior en todas las etapas de producción. Entonces, este equipo que hemos mirado aquí en la planta de Brasil, en realidad nosotros traemos desde Japón, armamos en la planta de Brasil y empezamos a fabricar bujía. Los proveedores de la materia prima son igualitos a nivel mundial. Entonces, no hay ningún problema acerca de calidad. La única diferencia que hay en esta planta de Brasil, que nosotros miramos el video y la planta de Japón, es que allá hay una planta trabajando un montón de japonesitos así, como yo. Y acá en Brasil, puro brasileño tomando caipirinha. Pero no pasa nada, la bujía está en la lengua negra. Entonces, todavía llega una pregunta a nosotros. Ya amigo Jason, ahora una consulta. ¿Sabe qué? Me voy a buscar la bujía negra. Llego al mesón y el tipo me ofrece dos bujías. Una japonesa y una brasileña. Pero la japonesa es mucho más cara que la brasileña. Ah, entonces, si esta japonesa es más cara, quizás está hecha bajo los mejores estándares de calidad. ¿No? O quizás las herramientas de esta japonesa fueron hechas mejor. Pero en realidad, nosotros pagamos más caro por la bujía japonesa, nada más por el transporte. ¿Ya? Por eso que la bujía japonesa sale hoy día más cara que Brasil. De hecho, hay otro tema comercial. En Japón, para llegar acá, se pagó una pequeña tasa de impuesto. ¿Ya? Este producto de bujía para Chile. Y Brasil y Chile han un acuerdo comercial. ¿Ya? Entonces, la bujía que se fabrica en Brasil y entra en Chile, entra sin impuesto. ¿Ya? Entonces, no se paga impuesto. Arancel. Entonces, por eso que igual la bujía brasileña es más barata que la japonesa. ¿Ya? Y lo que he hecho en Brasil es igualito a Japón. ¿Cachai? Bueno, señores. ¿Ya? Ahí sí, ahora sí. Llega de hablar de marca, de bujía. Vamos a la parte técnica. Bujías de incendido. Todos nosotros acá sabemos de la función de la bujía de incendido. ¿Sí o no? ¿Cuál es la función de la bujía de incendido? Generar una chispa y encender la mezcla. ¿Verdad? Pero, la bujía hace una primera función, que es la función más importante de la bujía. Y la función más importante de la bujía es conducir corriente eléctrica generada afuera del motor hacia adentro de la cámara de combustión. ¿Ya? Esta es la principal función de la bujía. Porque sin una bujía hecha de cerámica, buena, aisladora, donde soporta temperatura y todo el funcionamiento del motor, nunca lograríamos hacer con que una alta tensión generada por la bobina ingresase para adentro de la cámara. ¿Ya? Entonces, esta es la principal función de la bujía. Además, esta corriente eléctrica va a generar una chispa y esta chispa va a encender la mezcla de aire y combustible para después generar la fuerza motriz del motor. ¿Ya? Pero, principalmente, conducir la corriente eléctrica. Un pequeño video de cómo funciona la bujía y las características que la bujía hay que tener justamente para hacer esta función. Función de la bujía y principio de funcionamiento. La bujía de encendido está localizada en la culata de los vehículos. Su principal función es conducir la corriente eléctrica generada por el transformador hasta la cámara de combustión y transformarla en una chispa eléctrica de alta tensión, lo que dará inicio a la combustión, es decir, la quema de la mezcla aire-combustible. Principales características de una bujía de encendido. La bujía de encendido trabaja en condiciones extremadamente difíciles y para que pueda resistir estas condiciones adversas, éstas deben poseer las siguientes características constructivas. En el momento en que ocurre la expansión de los gases de la cámara de combustión del motor, son generadas altas presiones que pueden llegar a 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Resistencia a choques térmicos. En el momento en que la mezcla es admitida en la cámara de combustión, cuando la válvula de admisión es abierta, la temperatura de entrada de la mezcla aire-combustible es en torno de los 70 grados y la temperatura de pico de cámara puede llegar a los 2.500 grados. La bujía debe resistir esta gran variación de temperatura sin sufrir daños. Resistencia dieléctrica. Los sistemas de encendido más modernos están trabajando con tensiones máximas de 20.000 a 30.000 volts. Las bujías deben resistir estas tensiones sin presentar fuga de corriente. Resistencia a la corrosión química. Durante el proceso de quema de combustible, son generados diversos gases que son corrosivos. La bujía de encendido debe resistir esta corrosión química. Los principales requisitos para una buena combustión son La mezcla aire-combustible. Para cada condición de funcionamiento del motor existe una mezcla ideal. El motor debe presentar un mínimo de compresión, especificado por el fabricante del motor para su correcto funcionamiento. El sistema de encendido debe proveer la alta tensión en el momento correcto y en las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del motor. Entonces, estas son las características que la bujía hay que tener. Ya, ser buen aislante, no oxidar. O sea, todo esto para generar justamente esta función. Una bujía hecha más o menos de esta manera. Este es un corte en la bujía. Ya, lo podemos averiguar que internamente la bujía es muy sencilla. La parte más importante de la bujía, justamente la parte cerámica. Lo aislador. Cuando nosotros tomamos la bujía en la mano y miramos la cola de la bujía donde está el electrodo, aunque alrededor del electrodo también miramos cerámica, ¿verdad? Esta cerámica en realidad es la misma cerámica hacia arriba. Es un cuerpo único. Y en este cuerpo único hay un orificio donde se instala un conector a la parte de arriba. La parte aquí, a la mitad de la bujía, instalamos un material resistivo. Más adelante vamos a comentar un poco acerca de esto. Instalamos un electrodo central con un cobre insertado. Ya, este es un electrodo de la mayoría de las bujías estándar. Más adelante vamos a comentar acerca de las latino y rillo. Ya, y básicamente esta sería la estructura de la bujía. Ya, no es una estructura muy complicada de se averiguar. Pero, si quisiéramos averiguar de cuáles son las características físicas por fuera, se puede identificar a través de un código. Ya, y este sería el código. No se preocupe con estas letras chiquititas y todo, que todas estas informaciones ustedes pueden ubicar en nuestra página web. Ya, y toda esta tablita ustedes pueden descargar y todo. Básicamente, la primera letra de un código de una bujía significa el largo de la rosca. Ya, roscas más anchas, roscas más delgaditas, significa la primera letra. La segunda letra siempre indica la medida del hexágono, o donde entra la llave. Ya, entonces el ejemplo más sencillo es una BKR y una BPR. Una BK, llave 16, una BP, llave 21. Ya, el dado es mayor. Hay una R en la mitad y todo donde hay una R significa que la bujía es resistiva. Ya, y más adelante vamos a hablar mucho de bujías resistivas. Bueno, letra y número en la mitad del código significa grado térmico. Bujías más frías, bujías más calientes. Esto, todo esto vamos a hablar también. Letra después del grado térmico, a altura de rosca. ¿Ok? Roscas más cortas, roscas más anchas. Y las últimas letras siempre significan características de eletrodo. Doble eletrodo, triple eletrodo, eletrodo proyectado, menos proyectado, diámetro. Todo esto serían últimas letras. Y algunos códigos se terminan con un número. Y este número significa la distancia del eletrodo. Ya, o sea, una BKR5E guión 11, termina con 11, la distancia entre estos eletrodos es de 1,1 milímetros. Esta bujía que termina con 10, la distancia es de 1. Ya, y la que no termina con nada, una BKR5E, una bujía normal, que no termina con ningún número, esta distancia es siempre distancia estándar. La distancia estándar es 0,8. Ya, y ahí voy a hacer una pregunta bastante honesta, ya, y quería saber si ustedes van me contestar honestamente. Cuando estamos en un taller, ya, y ahí estamos arreglando, estamos apurados, ya, sacamos la bujía, me mire que fue golpeada, eletrodo está un poquito bajo, tengo que calibrarla, rapidamente. ¿Cómo calibramos la bujía? ¿Con un filer? ¿Con un calibrador? ¿O con una hoja de sieja? ¿Sí o no? Con una hoja de sieja, ¿verdad? A veces nosotros tomamos una hoja de sieja, pero en realidad una hoja de sieja sí se puede hacer, porque una hoja de sieja tiene un promedio de 0,8 de diámetro. Ya, entonces voy a tener una idea realmente que la luz está bien. Ahora, si tomo la bujía que termina con 10 o termina con 11, ahora no puedo más utilizar la hoja de sieja, ¿verdad? Entonces tengo que ir para un calibrador, para un filer, pero hay un tip para calibrar la bujía. Si quiero calibrar, por ejemplo, con 10, esta bujía se golpeó, se cerró, algo por estilo, y necesito calibrarla de nuevo, ojo, toda bujía llega de fábrica calibrada, ¿ok? Simplemente mirar si está bien y se puede instalar, todo calibrado, ¿ya? Pero si golpeó, tengo que recalibrarla. Lo primero, quiero calibrar con 10, yo tomo la lámina de medida 0,9, la medida anterior. Y con la medida anterior, yo tomo la lámina del filer y hago con que pase por entre los electrodos. Ah, muy bien. Ahora, realmente tomo la lámina de 1, que es justamente la distancia de este electrodo, hay que llegar acá y quedar pegada entre los electrodos. No puede pasar, porque si pasa, esta distancia está con más de 1, ¿ya? Entonces sería un pequeño chip ahí para calibrar la bujía. Y ahí sí, vamos a hablar de grado térmico. Pero antes que hablamos de grado térmico, como somos amigos ahora, ¿sí? Ustedes ya conocen un poquito de mi vida. Yo quiero conocer un poquito de ustedes, ¿ya? Y quiero hacer una pregunta súper sencilla y usted puede contestar o no, ¿ya? Yo quiero saber aquí, entre nosotros, ¿quién es casado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y no siete. Siete. Hay uno así. ¿No? Entonces tenemos ocho, ¿ya? Mi amigo Samuel, al lado de que estamos en 25 personas, ¿verdad? Sí. ¿No? Estamos en 25. Entonces adentro de 25 personas, ocho son casadas, ¿verdad? Conmigo nueve, en 2026 yo soy casado. Entonces aquí hoy día, para nueve personas, la vida se acabó. ¿Sí o no? Bueno, se acabó. ¿Tú empiezan la nueva? Cagada, pero empiezan. ¿No? Entonces pensaban, pero amigos, en la próxima, ahí más adelante, voy comentarles un poquito. Y yo, ustedes viajaron, ¿verdad? Entonces, ¿están pasando la semana acá o por pocos días? Un día. Un día. Un día nada más, ¿no? Pero yo estoy seguro para estar acá, ustedes, los nueve, incluso yo, he pedido permiso para estar acá. ¿Sí o no? Bueno, señores. Entonces, mira, más adelante voy comentarles un chip, ¿ya? Para que ustedes no tengan un problema con este permiso, ¿ya? Pero para adelantar, armamos unas bolsitas aquí para que después de la clase, todos ustedes tomen una bolsita con un pequeño regalito, un tubito para sacar bujía, un llaverito, un recuerdo de NK, ¿ya? Y, de hecho, ustedes pueden ingresar a la página para tomar catálogo. Pero, ¿por qué esta bolsa es tan importante, ya? Para nueve personas, esta bolsa comprova, entonces, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia para nueve personas, ¿ya? Por eso, que NK, como fábrica, nosotros aseguramos la paz familiar, ¿ya? Entonces, siempre armamos bolsitas para que lleguen a la casa, ¿ya? Esto es un regalo de nosotros, ¿ya? Bueno, señores. Para hablar un poquito de grado térmico, ¿ya? Todos nosotros siempre escuchamos, ¿no? Este motor utiliza una bujía más caliente, ¿no? Hay que utilizar una bujía más fría, ¿no? Compre una bujía fría para este auto, ¿ya? ¿Qué está por detrás disto, ya? ¿Por qué hay bujías frías y hay bujías calientes? Todas las bujías, todas. Estoy hablando de un motor fuera de bordo, una cortadora de paso, una motosierra, motor Ferrari de Fórmula 1, todos. Todos los motores, la bujía, esta punta acá, Hay que estar trabajando en un rango específico de temperatura. Y este rango específico es siempre de 450 grados hasta 850. Este es un rango específico de trabajo de la bujía. No puede trabajar ni más fría ni más caliente, ¿ya? Ahora, ojo, hay diferentes tipos de motores, con cilindros mayores, litros mayores, distancia de pitón, características de bloque, materiales de bloque. O sea, todo esto va a influenciar que la cámara aquí del motor cambie de temperatura. O sea, originalmente hay motores más calientes, así como originalmente hay motores más fríos en su cámara. Si tomamos como ejemplo motores americanos de litraje en alta, litraje en grande, 3.0, 3.5, estas cámaras son un poco más frías, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos un motor de moto, donde hay altas revoluciones, no hay una refrigeración de agua, esta cámara es más caliente. Entonces hay diferentes tipos de motores. Lo que pasa, hay que averiguar si este motor es más caliente, o más frío, para empezar a jugar con el tema de disipación térmica, ¿ya? O sea, cuando el motor es más caliente, hay que utilizar una bujía con más cerámica, donde se disipa más calor, y hace con que esta punta ingrese a un rango de temperatura ideal. Ahora, este motor del lado derecho, por ejemplo, lo de cámara es más fría. Entonces, consecuentemente, no necesito de mucha cerámica para hacer la disipación y hacer con que esta punta ingrese a un rango de temperatura, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre la cantidad de cerámica que se utiliza. Entonces, por ejemplo, si hablamos de código, mientras mayor es el número de la bujía, más cerámica hay, y la bujía es más fría. Y mientras menor es el número, menos cerámica, bujías más calientes. Ahora, ¿cuál es el raciocinio rápido que podríamos tener con esto? Si yo tomo un catálogo, busco la aplicación original, por ejemplo, de un Chevrolet 6, utilizo la bujía DCPF 7E, grado térmico 7. Grado térmico 7, ¿es fría o caliente? Fría, ¿verdad? Ya, consecuentemente, yo de raciocinio rápido puedo llegar a la conclusión que originalmente el motor de Chevrolet 6 es caliente, ¿ya? Porque utiliza originalmente códigos fríos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el raciocinio rápido? Toma un catálogo, averigua, original, este auto utiliza grado térmico 8, ojo, ah, entonces estoy seguro que esta cámara es caliente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el raciocinio rápido? Entonces, ¿cuál es el raciocinio rápido? Si usted va a un catálogo, PKF 4E, utiliza original, entonces, si la bujía es caliente, la cámara es fría, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el raciocinio rápido que podríamos tener acerca de esto? Ahora, hay un problema en todo esto, sería aplicar una bujía más fría. O sea, vamos imaginar que nuestro alumno, o nosotros mismos, vamos a buscar una bujía, ¿ya? Yo saco la bujía original, primero la mantención del auto, 15.000 kilómetros, 20.000, saco la bujía y voy a cambiar la bujía, ¿ya? La miro y averigo que es una PKF 5E de original. Ya, fue el mesón, fue mi amigo que me ha puesto, llego allá, amigo, ¿usted tiene esta PKF 5E? Ya, aquí está la muestra. Ahí él va en la computadora, va en el spot, que va a hablar, ¿sabes qué? No tengo esta bujía. Ya, pero ¿por qué, güeyón? No, es que aquí me sale que tengo la PKF 6, la 5 no la tengo. Ya, ahí te va a hablar. Ya, amigo, traiga la 6. La PKF 5, traiga la 6. Para ver si es como es. Ahí llega la 6. Yo tengo una PKF 6, una PKF 5. ¿Qué nosotros vamos a empezar a hacer? Uy, pero bueno, igualita. ¿Sí? Mira, PKF 5, PKF 6, pero... De igualita, igualita, igualita. No, no pasa nada. Dame la 6. ¿Ya? Me compré una 6, e instalo una 6 de un motor original 5. ¿Qué va a pasar? Esta bujía empieza a disipar más calor do que debería. ¿Ya? Consecuentemente, empieza a trabajar más fría. Y entra ahí una zona que nosotros le llamamos una zona de carbonización. Bujía fría en el motor se carboniza. Y cuando la bujía empieza a trabajar fría, queda con defecto. Creo que todos nosotros ya hemos sacado bujía así, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el primer diagnóstico para una bujía carbonizada? Si todas, todas las bujías del motor están carbonizadas, el primer diagnóstico es catálogo. ¿Ya? ¿Por qué catálogo? Voy a averiguar si está instalado una 6, original 5. Entonces, esta bujía se carbonizó por estar fría. ¿Ya? Cambio la bujía, instalo en la 5. Ahora, ojo. Saco todas las bujías. Todas están negras, carbonizadas. Bujía instalada, BKR 5E. Voy a catálogo, BKR 5E. Si el código de la bujía y temperatura de grado térmico correcta, esta bujía se carbonizó por otro motivo. Ya no es más temperatura de bujía. ¿Ya? Y ahí sería un montón de otras cosas que puede pasar en el motor. Mecla frica, contaminación de aceite. Bueno, y ustedes saben más que yo, de que una mezcla frica puede pasar y carbonizar las bujías. ¿Ya? Hacemos, por ejemplo, un sensor de temperatura con motor caliente informando a la computadora que el motor está frío pero está caliente. La computadora inyecta más. La mezcla queda frica. Por un par de tiempo la bujía se carboniza. ¿Ya? Ahora, saco todas las bujías y una solamente está carbonizada. Un gran problema de cilindro. No sería ni de grado térmico ni algo. Entonces, algo específico pasa en este cilindro. ¿Ya? Entonces, ese sería uno de los problemas de diagnóstico que podemos encontrar. Ahora, bujía está carbonizada así. Y, sean honestos, ustedes, ¿la cambian o la limpian? La limpiamos, ¿verdad? Yo he limpiado mucha bujía en mi vida. Y siempre utilizamos un charcón, ¿verdad? El esmeril, que está ahí al ladito del taller y voy a esmeril. Hay un problema, limpiar bujía, hay problema ningún. Se puede limpiar. ¿Ya? Pero lo que indicamos es no con charcón. ¿Por qué? Porque el charcón por el roce, todo el roce del charcón va a quitar un tratamiento en este acero para no oxidar. Voy a hacer con que estos hilos de rosca queden como acero crudo. ¿Qué va a pasar? Instala esta bujía. Esta bujía queda mucho tiempo instalada, este motor. Puede ser que estos hilos de rosca empiecen a oxidar y esta bujía va a quedar pegada en la colada. Puede pasar, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿cómo limpiar esta bujía? La mejor manera de limpiar la bujía es con cepillo de plástico y gasolina. ¿Ya? ¿Y cuál es los cepillos de plástico más famosos que hay? De dientes. De dientes. Entonces, un cepillo de dientes y gasolina, puedo limpiar toda la bujía, espere que la seque, obviamente, instalo, en el motor no hay problema ninguno. ¿Ya? Ninguno. Ahora, tengo un tip para ocho personas acá. ¿Sí? Si nosotros estamos con muchas bujías carbonizadas en nuestro negocio, o no trajeron bujías carbonizadas, ya puedo limpiar, no hay problema. Por la madrugada, te voy al baño de la suegra, toma el cepillo de dientes de ella, morre con mucha gasolina y toca limpiar todas las bujías. Y antes que se amanezca, devuelva la cepillo de dientes. Señores, yo aseguro que no pasa nada. Yo ya he hecho la prueba. ¿Sí? Entonces, esto es un tip rapidito ahí para hacer. Pero podemos limpiar la bujía. Ahora, bujía carbonizada empieza a fallar. El motor empieza a tener una falla de incendio. ¿Pero por qué? Porque partículas de carbón es conductor. ¿Ya? Y cuando el carbón se hace la condución antes de la chispa, va a generar un problema como este. Mira, salta la chispa y como aquí hay muchas partículas de carbón, la chispa no busca el electrodo lateral. Hace conducción por el carbón. Y va a pasar esto con la bujía. Mira, esta es una bujía limpia y aquí está una bujía carbonizada. Mira aquí, algunas veces la chispa busca conducción por todo el carbón que está pegado en la cerámica. ¿Ya? Y ahí está la falla de incendio del motor. Por eso que la bujía carbonizada empieza a fallar. Entonces, justamente aquí, voy a tener ahí la falla de incendio del motor. ¿Ya? Ahora, hay un problema peor todavía. ¿Y cuál sería el peor? Instalar una bujía macalita. ¿Ok? El ejemplo es lo mismo, después voy a comprarla, muestra todo. Pero, ojo, salto una bujía de un Chevrolet 6, de grado térmico 7. ¿Ya? Me equivoco e instalo un grado térmico 5 en este auto. Ojo, que el original era 7, y la cámara de este motor original ya es caliente. ¿Ya? Entonces, si me equivoco, instalo una 5, esta bujía empieza a sobrecalentar. Y cuando empiezo a sobrecalentar, voy a empezar un primer problema, que se llama de pre-incendido. ¿Ya? Y ahí, pre-incendido es generado más o menos así. Mira, si tengo una bujía de temperatura normal, tengo aquí la comprensión del cilindro, la chispa, y el incendido del motor. Ahora, esta punta de la bujía está caliente, y va a hacer con que la metla encenda antes de la chispa. Y esto va a generar un pre-incendido el motor. Y va a generar un ruido muy característico de cacabeleo. ¿Ya? Pero si el tipo seguir manejando y no se atentar con este cacabeleo y con este pre-incendido, empieza a generar problemas en la punta de la bujía. ¿Cómo así? Empieza a fusionar. Hasta llegar el momento, que se puede dañar el pistón del motor. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al instalar bujías más calientes en motores calientes. ¿Ya? Porque mucho tiempo funcionando puede generar un problema hasta de hacer un hoyo en el pistón. ¿Ya? Entonces es un problema más grave. Ahora, por eso que la gente habla, no, 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 no. Ahí el alumno va, oye, ¿sabe qué, profe? Estoy tunando mi auto, estoy turbinando, quiero ir. Ah, entonces, mira, siempre que usted quiere colocar una bujía más fría, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el auto turbinado, todo, todos nosotros sabemos, ¿no? Ustedes más que yo, que gana compresión, ¿verdad? Aumenta la temperatura del motor. Entonces, si aumenta la temperatura del motor, ¿qué tengo que hacer? Buscar en el mercado la más fría que encontrar. ¿Ya? Si encontré la BKR8, óptimo, perfecto, instalo la 8. Saigo a manejar por una semana, saco esta bujía, y esta bujía empezó a carbonizar, entonces este auto turbinado, para esta bujía, esta bujía está demasiado fría, que empezó la carbonización, en una semana. Entonces, me voy para una 7. Instalo una 7, saigo a manejar por una semana. Averigo, saco la bujía, averigo que esta punta acá, este hilo de acero aquí, se cambió un poquito de color, no está más en un color 5, ¿no? Entonces, esta bujía empezó a calentarse, ahí adentro. Entonces, ¿cuál sería el indicativo? Vuelva para que está carbonizando. Mucho mejor, do que mantener la bujía caliente, este motor. Entonces, este sería un indicativo, para quien le gusta de un turbo, aumentar la comprensión, algo por sí, siempre buscar la más fría. ¿Ya? Y ahí sí llegamos a parte de, de gas de tensión requerida. Una bujía tiene un promedio, más o menos, de 20.000 kilómetros de durabilidad. ¿Ya? Pero por qué hay que ser una tensión preventiva? Por dos motivos principales, calidad de chispa, y tensión generada para la bobina. ¿Cuál sería el principal motivo? O la bujía nueva, cuando salta la chispa de adentro, hacia afuera, genera para la bobina, un promedio, más o menos, de 12, a 12, a 15.000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, salta una bujía nueva. Pero, ojo, la bujía nueva, mira, que hay esquinas vivas. ¿Sí o no? La bujía está no evita, no hay un redondo. ¿Ya? Y la distancia del eletrodo, está con la distancia correcta. Hay un concepto que, la corriente eléctrica, cuando está adentro, de un cable o de algo, para salir de adentro, hacia afuera, esta corriente eléctrica, siempre busca, una punta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que pasa, que como hay esquinas vivas, esta corriente eléctrica, salta de una manera más fácil. Y es por eso, que genera para la bobina, 12.000 puntos. Hay un desgaste, genera un redondeo, y la distancia está mayor. Consecuentemente, al salto de la chispa, se genera un poco más de tensión, de corriente eléctrica. Y esto va a generar, para un fin de vida útil, 17.000, 20.000 voltios, para la bujía que está degastada. Ahora, si el chipo, seguir manejando, y llegar hasta este punto, de desgaste, podemos empezar, a generar, para la bobina, un promedio, de 30.000 voltios, o más. ¿Y qué va a pasar? Hay una sobrecarga, del funcionamiento, de la bobina. Y la bujía, y el motor, trabajando, mucho tiempo, con bujías, extremadamente desgastadas, quema, la bobina. ¿Ya? Pasa mucho esto, con Corsa. ¿Ya? Pasa mucho esto, con algunos motores, Volkswagen, que llegan de Brasil, estos motores, de Gol, de Sabero, ¿Ya? De la Kombi, pasa también. Motores Renault, de bobinas individuales, ¿Ya? Pasa mucho esto. ¿Y cuál es el mayor problema? Bujía, degastada. ¿Ya? Ahora, si siempre, mantener este auto, con bujías nuevas, es posible, que yo logre, un aumento, de la vida útil, de la bobina. ¿Ya? Porque esto, son bobinas, muy susceptibles, a trabajar, demasiadamente, sobrecargadas, y se queman un cálculo. ¿Ya? Este es el principal motivo, de un cambio, mantención preventiva, para una bujía. Y el segundo, es calidad de chispa, en lo cual, vamos a mirar, en este video, rapidito. Y mantenimiento preventivo, el poder de puntas, es la capacidad, que todo cuerpo, electrizado, posee, de descargar, la energía, por sus puntas. Conforme ocurre, el desgaste, de los electrodos, de las bujías, esta pierde, este efecto, siendo necesaria, una mayor tensión, para que ocurra, la chispa. Con el desgaste, de la bujía, por el uso, ocurre, un redondeo, de los electrodos, central y lateral, y consecuentemente, aumento, de la luz, entre los electrodos. El redondeo, también, provoca, la pérdida, del poder, de puntas. Las ensambladoras, de vehículos, recomiendan, en su plano, de mantenimiento, el kilometraje, de cambio, de las bujías. Las mismas, fueron proyectadas, para atender, esta especificación, de durabilidad, sin presentar, falla de funcionamiento. Conforme, las recomendaciones, de las ensambladoras, factores, como el tránsito intenso, y condiciones adversas, de uso del vehículo, resultan, en reducir, por la mitad, el kilometraje, de cambio, figurado, en el plano, de mantenimiento, del vehículo. En los casos, donde no se tenga, registro, del kilometraje, de cambio, de las bujías, instaladas, en el motor, recomendamos, realizar, el análisis, de necesidad, de cambio, de bujías, por medio, de la inspección, visual, de desgaste, de los electrodos, de la bujía. El desgaste, de la bujía, hace que sea necesario, un aumento, de la tensión, para que ocurra, la chispa, lo que puede, llevar a fallas, de encendido, daños, al catalizador, transformador, cables, de encendido, tapa de distribuidor, y rotor de encendido. El desgaste, la bujía, genera, una sobrecarga, de todo el sistema, de encendido, tapa de distribuidor, cable de encendido, y todo eso. Y aparte, la calidad de chispa, ¿ya? Porque una chispa, concentrada, así, hace con que el encendido, sea mucho mejor, ¿ya? Y cuando, la chispa, está con una desorden, no salta, de una manera, concentrada, justamente, por el redondeo, va a ser con el encendido, que es peor. De hecho, en la bujía nueva, sencillamente, baja los contaminantes, ¿ya? Entonces, con la bujía nueva, seguramente, los contaminantes, van a estar más bajos, ¿ya? Mientras va desgastando, los contaminantes, van aumentando, porque el encendido, no queda perfecto, ¿ya? Y ahí sí, vamos pasar, para la última parte, señores, no quiero, si ustedes deben tener tiempo, para la próxima, fratilidad, ¿ya no? Pero, vamos a hablar ahora, de los tipos de bujías, ¿ya? Y cuáles serían las diferencias, entre los tipos, las principales, nuevas tecnologías. La primera bujía, que salió, después, la standard, fue la resistiva. ¿Cuál es la diferencia, la bujía resistiva? No genera interferencia, nada más que esto, ¿ya? Yo creo que, hay gente aquí, mucho más, con mayor edad, que yo, pero yo aprendí, a manejar un escarabajo, ¿ya? Y aquí había, escarabajo, FIA 600, ¿no? Y se acuerdan, que las bujías, de ese escarabajo, de un FIA 600, eran bujías, estándar, sin resistencia, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la radio, de un escarabajo? Aceleraba, junto con el motor, ¿verdad? Esto pasaba, porque la única parte, eléctrica, de un escarabajo, era la radio, y el sistema de incendio. Nada más. De hecho, hasta el medidor de combustible, era un cable de acero, ¿verdad? Y cuando nosotros, frenábamos, teníamos que esperar, para ver, cuánto tenía de combustible, ¿sí o no? No, manejei, harto escarabajo, en mi vida. Entonces, lo que pasa, que cuando se instala una bujía resistiva, este campo magnético, se disminuye. Y esto va a hacer, con que no genere, interferencia, en otros aparatos, eléctrónicos. Y porque esto, por regla, autos, inyectados, utilizan bujías, con resistencia. Y autos, carburados, sin resistencia. ¿Ya? Esta es la pregunta, general, ¿por qué? Para este resistor, disminuir el campo, y hacer con que la resistencia, y la interferencia, no genere problemas, en la computadora, de inyección eléctronica, en el tablero, y todo eso. ¿Ya? Entonces, esta es la regla general. Hay bujías de tipo, Greenplug, que fue la otra tecnología, subsecuente. ¿Ya? ¿Ya? Esta tecnología, hace con que haya un corte en B, y un eletrodo cóncavo. ¿Cuál sería esta diferencia? Que una bujía, con esta distancia, de eletrodo central, mayor, a solo en la mitad, hace con que la chispa, se desbloque, por la lateralidad. ¿Ya? No puede hacer con que la chispa, ocurra, justo en la mitad, más por la lateralidad. Y estos pequeños milímetros, que la chispa hace de loca, hacia afuera, genera un incendio mejor. ¿Ya? Entonces, esta es una diferencia. Y estas bujías, tienen la misma durabilidad, 20 mil, una estándar, pero, si encontraron en mercado, una así, y otra, de esta manera, utilice esta, que esta mejor. ¿Ya? Que tiene un poder, de incendio mejor. Hay bujías de tipo, múltiples eletrodos, doble eletrodo, triple eletrodo, cuatro eletrodos. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? No es porque hay doble eletrodo, hay mayor potencia, la chispa genera mejor, hay doble chispa, triple chispa. En realidad, es una chispa por vez. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que dura más. Nada más que esto. De hecho, esta chispa, de doble eletrodo, triple eletrodo, es hasta peor, que una bujía, de un eletrodo. ¿Ya? ¿Por qué? Que mira, aquí tengo doble eletrodo, genera una chispa acá, hay un desgaste en eletrodo, del lado derecho, el próximo chispa, busca el eletrodo más cercano. Y así sigo froteando, el salto de la chispa. ¿Ya? Ahora, si nosotros atentarmos, son casi raros, autos originales, con doble, triple eletrodo, ¿verdad? Terce. Trata Terce, es un doble eletrodo, quizás un motor Volkswagen, si no me engano, de Gol, viene con tres eletrodo, ¿ya? Y nada más. O sea, hay pocos ejemplos. ¿Sabe por qué? Porque esta chispa es peor. ¿Y por qué peor? Porque hay mucha masa alrededor. El eletrodo no está solito así. ¿Ya? Si hay masa alrededor, se atrapa en el encendido. ¿Ya? Un eletrodo mucho más eficiente. ¿Ya? Mucho más eficiente. Por eso que dura más, nada más que esto. Ahora, si vamos hablar de mejores chispas, estas son las nuevas tendencias y el presente que todos los motores hoy día salen o con platino o con irido. Principalmente, ¿Cuál es la diferencia de una buquia de platino o irido que en esta aguquita? El diámetro del eletrodo se disminuye mucho. ¿Ya? Como es hecho de platino, el material más duro, o irido mucho más duro, se puede hacer diámetros de 0,6 milímetros, por ejemplo. Y mientras más delgado está este diámetro de la buquia, mejor salta la chispa. ¿Ya? Es como un ejemplo que no es lo mismo, pero parecido, que se tomara una mangueira de agua. Yo tomo una mangueira de agua, tapo la punta, agua con que la agua salga por el eficiente muy delgadito, ¿Qué pasa con la agua? Sale con una presión. El concepto no sería lo mismo, pero es parecido. Mira, si hay un eletrodo delgadito, hay una concentración, y cuando salta esta corriente eléctrica, salta concentrada. Y esta concentración va a ser porque el incendio quede mucho mejor. ¿Ya? ¿Hay equivalencias? ¿Hay equivalencias? Ningún problema, hay siempre equivalencias para una platina o para iridio. James, una pregunta. ¿Un auto originado que sale con el estándar puede utilizar una platina? Ningún problema. De hecho, va a quedar hasta mejor. ¿Ya? Hay de las bujías de tipo iridio. ¿Ya? Platino y iridio, calidad de chispa es igualito. La única diferencia entre platino y iridio es durabilidad. ¿Ya? Entonces dura más. Una iridio es más dura, entonces duraría más. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una platino? Esta de anterior. Esta acá dura un promedio de dos veces más que una estándar. ¿Ya? Estamos hablando de un promedio entre 40 a 60 mil kilómetros. ¿Ya? Están promedios. Esta acá dura tres veces más. Entonces estoy hablando entre 60 a 80 mil kilómetros. ¿Por qué hablo de este promedio? Depende mucho del sistema de incendio, el manejo y todo esto. ¿Ya? Entonces esta sería. Ahora, la última tecnología en bujías sería doble platino y doble iridio. ¿Ya? Entonces esta acá es una láser platino. Sería una doble platino. Esta doble platino hay una pastilla de platino en el etrodo lateral. Porque el etrodo lateral también se desgasta. ¿Ya? Y ahí lo que pasa es que si colocara una pastilla acá genera una mayor durabilidad. ¿Y cuánto dura más? Esta de platino ahora 80 mil kilómetros. ¿Ya? Cuando es doble platino. ¿Por qué? Todos los códigos originales que tomamos que empiezan con P PLFR, PLZKR, PZRS, todas estas acá, de esta cajita PLOMA es doble platino 80 mil kilómetros. ¿Ya? Ahora, de precio mucho mayor que la platino sencillo de la cajita marina. ¿Ya? Entonces, ¿quién es que ya compró bujía de Nisantida? ¿Cara? ¿No es carito? La bujía de Nisantida es cara. ¿Ya? Porque de original sería una láser platino 80 mil. Y, por último, tengo la bujía láser iridio. Esta sí sería iridio, iridio, doble iridio. ¿Cuál la durabilidad de una doble iridio? 100 mil kilómetros. ¿Ya? Entonces, esta sería una durabilidad de una iridio. Todos los códigos empiezan con I. ILFR, ILZKR, IFFE, por ejemplo, Suzuki Swift nuevo, Honda Civic, Toyota Yaris nuevo, Mitsubishi Lancer, todos estos autos nuevos que hoy día hay de alta gama, la mayoría son estos de láser iridio 100 mil kilómetros. ¿Ya? Pero, ¿cuál sería la última cosa que quería hablar? Mira, llega esta bujía en nuestro taller o en nuestro negocio o un alumno de nosotros nos pregunta, profe, ya, ¿sabe qué? Estoy con un problema que fue pasar un presupuesto a mi cliente y era una láser iridio en el iridio y me costaba como el juego 60 lucas. ¿Ya? Ah, pero, ¿será que puedo instalar una bujía estándar en un lugar de este iridio? ¿Ya no puedo? ¿Ya? ¿Cuál sería el problema? Primero que la excusa del cliente va a hablar oye, usted me puede quitar este presupuesto porque va a pasar el presupuesto y él va a hablar y él va a hablar de la excusa mejor no. Sabe por qué? Todo este motor fue desarrollado bajo esta chispa. Avance y a mezcla, todo esto está bajo esta chispa. Instala una energía estándar, lo primero que pasa es una marcha lenta un poco irregular. A lo largo del tiempo va a empezar a generar una mezcla rica pero imperceptible. Pero esta mezcla rica va a llegar el momento que el sensor de oxígeno, la computadora va a averiguar que está rico y va a prender la luz del check engine. Quizás en una semana, en un mes, algo por el estilo, y el señor va a volver a nuestro negocio haciendo un reclamo. Oye, este aquí me cambió la luz y ahora me prende el check engine. Entonces, burrillas originales, platino e iridio, hay que mantener platino o iridio. Desafortunadamente. Mismo si el cliente nos molestara. Y, por último, hay un aplicativo. Ustedes pueden bajar en Play Store o en Google Play, en Apple Store, donde hay un aplicativo donde salen todas las equivalencias, todas las aplicaciones de Chile y todo. Ustedes pueden bajar en esta página web. Saben estos videos que he pasado a ustedes? Yo pasé tres videos a más. Pero en esta página web, ustedes pueden encontrar videos de tipo de grado térmico, instalación, diagnóstico, etc. Ustedes pueden bajar en su computador este video, ya. De hecho, utilizarlos en las clases. Ya. No hay problema ningún. Ustedes pueden llegar, bajar los videos, utilizarlos en la clase sin problema ningún. En nuestra página web hay más de 30 videos de educa. Ya. Desde como se prueba, diagnóstico, grado térmico, funcionamiento, etc. Ya. Entonces, puede ingresar, ya. Y hay que tener también el catálogo, también, de manera online en esta página web. Bueno, este es muy bueno. Chicos, ¿cómo andamos en la guía? Bien. Si? Preguntas. Mi amigo. Si? Bien. Cuando, disculpe, cuando usted ha hablado y con el cepillo y diente podíamos grabar la guía. Ya. Normalmente, no sé, los colegas, normalmente, las he puesto en el quemador de la cocina acá y las caliento, las seco. Ajá. A modo de que... Claro, se limpien. Si? Se saquen y podremos entrar. Claro. No hay problema ningún, no. Perfecto. Se puede. No hay problema ningún. No hay problema ningún. De hecho, esta guía se puede soportar hasta 2.000, 2.500 gradas de temperatura, entonces no no habría problema. Y mi segunda pregunta. Lo... Claro que usted dijo que no había mayor diferencia entre la UGH en Brasil y en Japón. En Japón. Claro. Sin embargo, usted habló de que la resistencia cerámica era la que se fabricaba en Brasil. El electrodo interior también es fabricado en Brasil? Sí. De hecho, Brasil es la única planta fuera de Japón que hace toda la fabricación de todos los componentes de una guía. O sea, Estados Unidos, Europa, tiene una parte u otra. Pero la planta de Brasil, la única fuera de Japón que fabrica el electrodo, castillo metálico, cerámica, etc. Todos los componentes. Entonces, la guía brasileña es 100% brasileña en todo aspecto. En todo aspecto. De electrodo, de todo. La cerámica muchas veces, la japonesa, o sea, de una guía japonesa, viene desde Brasil, ¿no? Desde Brasil. Sí. No... Honestamente, no habría problema. No hay una diferencia. Intimamente, puede ser que sí, ¿ya? Pero estamos hablando más de 25 años atrás, ¿ya? Pero hoy día, no, hoy día no. Hoy día está súper similar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Sí? ¿No curiosidad o colectivo? ¿Estamos bien por ahora? Sí, estamos perfectos. Bueno, un aplauso a Jason, que él vino a dar. Ustedes conocieron su simpatía. Él siempre está haciendo charlas. Aprovechen de tomarle el contacto. Él dispone, para los estudiantes, son bien directos. Sí, de todas maneras. Este trabajo que nosotros hacemos, nosotros hacemos en todos los colectos, en ACAP, en WOC, hacer esta charla, ¿ya? Los contactos, nosotros averigamos la agenda y lo podemos hacer con ningún problema, ¿ya? Y voy a dejar mi contacto acá, señores. Mi nombre... Jason Bunn, igual a las cojellas, ¿ya? Pero, desafortunadamente, no tengo participación en estas cojellas. 5, 6, 6, 6. 9, 6, 3, 9, 4. ¡Ah! Sí, sí, porfa. Ya. Usted puede contactar a través de este WhatsApp, ¿ya? Y el correo de nosotros es justamente este. dudas sobre NGK e NTK este correo llega directamente a la asistencia técnica de nosotros y nosotros revisamos esto solo yo mismo que previsto este correo ustedes pueden contactarme a través del correo o contacto más directo aquí está mi whatsapp entonces cualquier problema, cualquier duda ciudades lecanas por ejemplo no sé, Tamarica, Iquique, Antofagata algo por el estilo lo contacten y me escriban cuando ustedes van a viajar a tal ciudad porque tenemos un plan de viaje a nivel Chile aparte de las charlas nosotros hacemos visitas al mercado y todo eso podríamos aprovechar una visita del equipo técnico NGK en la zona y coordinar basta ustedes no contactar y no escribir oye, sabe que? soy de Antofagasta cuando tiene previsto venir acá ahí voy contar sabe que? en la segunda semana de agosto estaría por allá ahí ya dejamos agendado y ahí ya coordinamos todo para hacer la capacitación sin problema ningún si no soy yo hay otros técnicos también que hacen toda esta misma capacitación a ustedes ya, ningún problema y con mayor palacer hacer para poder adaptar nosotros este año teníamos pensado realizar un viaje a Brasil y dentro del rol fundamental íbamos a visitar Moni del Cruce y Jason estaba haciendo todos los contactos pero por temas disciplinares tuvimos que ceder pero también está en la instancia Jason me comentaba de estudiantes un grupo que puedan ir a abrir o hacer la empresa si de hecho nosotros hacemos algo en la planta que cualquier persona desde una o desde diez o desde quinze cualquier persona que contacte a nosotros puede conocer la planta y hacer un recorrido en todo el proceso de fabricación de la bombilla ya? desde que nos contacten si algún de ustedes quizás va a estar en San Paulo por un par de días y le gustaría conocer la planta no contacten anticipadamente ya? y no comenten yo soy de Chile quería conocer la planta con mayor gusto nosotros coordinamos un transporte para usted desde donde está hacia la planta se hace un recorrido en toda la planta y te llevamos por transporte donde lo recorremos ya? este es un trabajo totalmente gratuito de la planta de la planta y que hacemos con mayor gusto obviamente no podemos llegar a la planta y quiero visitar no contacten y con mayor gusto nosotros hacemos este tipo de hecho siempre recibimos gente de Argentina de Chile de Colombia porque la gente se contacta antes ya? a través de este correo va a estar en tal fecha nosotros organizamos y te vamos a recoger donde está para hacer el recorrido ya? es un trabajo totalmente gratuito que hacemos con mayor placer bueno gracias Jason te vamos a darين gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.